hola amigos de comunidad biker ya estaré notando algo extraño para mí por lo menos si lo es el maniller aunque no es mucho más estrecho que el de mi bici de montaña ya veis que voy en la bici de carretera llevamos mucho tiempo sin salir en ciclismo de carretera ya veis que vamos en fila de tres, no hay ningún problema porque en esta carretera no pueden pasar coches vamos por la orilla del trasvase y ya ha empezado mal porque ya veis lo que ocurre en cuanto me descuido un poco se me adelanta, me salgo del pelotón y empiezan a cogerme distancia y acabo de decírselo a ellos, no es el motivo porque no es que esté saliendo mucho pero está haciendo rodillo y no sé si es la presión de las ruedas que llevo poca el viento en contra que yo como peso más me afecta más no lo sé pero ellos van ahí hablando y en cuestión de segundos ya me han sacado 50-100 metros sin esforzarse, claro y aquí voy a ir hoy toda la ruta que ya de por sí voy extraño por la postura no estoy nada acostumbrado por este tipo de ciclismo que es diferente al de montaña tanto en postura como cambios como otras cosas y he empezado mal vamos a ver si soy capaz de por lo menos no fastidiarles la ruta a los comunitarios que me acompañan a Juanjo, a Paquito 206 y a Patricia Carmona llevamos 9 kilómetros y voy a hacer un esfuerzo a ver si me puedo poner a rueda un rato pero es que no consigo mantenerme a rueda no lo consigo pero vamos, cuando menos me lo espero ya se me ha ido y aquí vuelvo a descorgarme un poco y estaba mirando a ver, porque yo iba con el plato grande y el antepenúltimo piñón y ellos van con el plato pequeño estaba viendo me he puesto con el plato pequeño pero no consigo aguantar esa cadencia no estoy acostumbrado y me quedo atrás no sé coger ritmos de pelotón ritmos de otros estoy acostumbrado ya a mis ritmos y aquí me he acoplado un poco el pelotón pero no sé el tiempo que voy a aguantar eso es que hay alguna irregularidad en el terreno porque hay algún obstáculo correcto aquí echamos de menos a nuestros queridos comunitarios Wingen y Félix expertos del ciclismo de carretera ellos entienden de todo el tema de ir a rueda que nosotros no entendemos mucho eso también tiene su práctica y su técnica el tema de las señales que se van haciendo en ciclismo de carretera porque vas en pelotón y tienes que ir avisando por aquí os dejamos unos vídeos donde explicamos estas señales y yo en cuanto hablo un poco ya veis ya me he descuidado y ya me han sacado 50 metros y hace viento de frente pero eso no es excusa porque a ellos también le da y ya les he dicho que la ruta no sea muy larga porque yo esta postura y esta bici estoy acostumbrado a hacer carretera no tiene nada que ver el rodillo con salir a la carretera aunque sea un rodillo de equilibrio lo que yo tengo en el rodillo no tiene viento de frente por ejemplo y ahora encima de todo empezamos a subir el puerto de la losilla es lo que me faltaba me estaban esperando y me han adelantado en 5 segundos un par de kilómetros de subida voy a ver si busco yo un ritmo que pueda llevar bien me olvidaré del pelotón y aquí también os aviso que los arcenes no podemos ir por ellos porque para el ciclismo de carretera no son ciclables tienen mucha gravilla y aquí si nos metemos para el arcen pinchamos además de gravilla tienen varias alturas que no se apreciarán en el vídeo pero el asfalto de la carretera acaba aquí en la línea blanca y luego hay una altura peligrosa para el ciclismo de carretera así es que por desgracia no podemos ir por el arcen aquí han parado Patricio y Paquito ¿qué pasa? parece ser que le salta la cadena está Paquito 206 con su camuán del año 1960 ha hecho un poco de ataque pero ha frenado sabe que aquí no necesita atacar para dejarnos atrás y está Paquito 206 que he cojado la bici de Patricia porque le salta el cambio tiene ahí una cruda realidad y está viendo si le ajusta a él amigos de Comunidad Baike cruda realidad el ciclista de carretera le saltan los piñones en casi todos los piñones ya va buena ¿sí? sí voy a ver claro si es que tenía que venir Juancos hombre si no no lo arreglamos bueno van a probar ahora la han tensado ahí un poco muy rápido te la he dado pero de luego de cambio no me gusta ahora sí dice estamos llegando al final del puerto la losilla y voy a lanzar un ataque por sorpresa me han animado Paquito y Juanjo a ver si corono y me hago líder de la montaña me han pillado por sorpresa ahora tengo que hacer un último esfuerzo voy a justo no sé si me he ido antes de tiempo se me ha adelantado pensaba que no iba a atacar no he mirado para atrás y me ha quitado el líder de la montaña el Comunidad de Paquito 206 bueno ha hecho una estrategia porque me ha animado y pensaba que él no iba a atacar pero sí y aquí ya me van pasando todos por lo menos lo he intentado y aquí estamos bajando a Blanca y aquí estamos yendo al mirador de Blanca queda a la izquierda el azul de Hors y a la derecha blanca y debajo del río seguro seguimos queridos amigos en esta ruta de ciclismo de carretera 32 kilómetros vamos ahora por el azul de Hors aquí tenemos un nuevo ataque de Paquito 206 que quiere mantenerse el líder de la montaña en este repecho del azul de Hors y lo vuelve a conseguir nada yo me vuelvo a quedar el último es que no sé ni qué combinación o desarrollo de platos llevar y piñones puesto el plato grande seguramente no era necesario amigos de comunidad baica hemos parado a comer bizcocho borracho si yo salgo en carretera y paso por aquí y no paro a comer un bizcocho es como si no hubiese salido y aquí os dejamos un vídeo si lo encuentro porque se tiene unos cuantos años Paquito comiéndose como 6 y 8 bizcochos borrachos nada vamos a almorzar y continuaremos con la ruta así que luego subí la nabela como si no hubiera mañana y aquí hay otro puerto de montaña puntuable yo ya me estoy descolgando desde el principio estoy haciendo la digestión del bizcocho borracho la forma de intentar acercarme Paquito ya mirado para atrás a ver cómo vamos aquí no creo que tenga problema en volver a conseguir los puntos de la montaña y allí ha coronado con lo cual hoy es el líder de la montaña porque nos queda un puerto puntuable y ha conseguido 3 con lo cual ya va a ser el líder de la montaña en esta etapa como ya veis que vamos acabando esta ruta haremos unos 60 60 y algún kilómetro más o menos Paquito me ha dicho que ponga ruedas pero nada no ha aguantado ni un minuto por más el intento el bici va haciendo unos ruedas muy raros y vamos a ir acabando la ruta queridos amigos estupenda mañana 500 metros de nivel acumulado me intento poner y no puedo además que yo no sé ir a rueda Paquito que ha puesto el plato grande por primera vez en toda la mañana pero me ha dicho ponte rueda lo intento ahora me pongo a rueda ahora empiezo a tirar y yo me quedo como no me gusta pegarme mucho me da miedo además Paquito tampoco es ciclista de carretera con lo cual nos avisa de los baches en Comunitario Paquito 206 me sigue ofreciendo su rueda para no quedarme atrás dice que le estoy rompiendo las medias no sé cómo pasará luego el invierno sin medias acabamos esta ruda queridos amigos pero no la despido porque vamos a pesar las bicis ahora mismo amigos de Comunidad Biker vamos a pesar las bicicletas encendemos el peso y lo taramos pesamos la camuant del Comunitario Paquito 206 que pesa 11,730 11 kilos solo toca el turno de la Vitoria Estraline esta es la mía 9,645 vamos con la Vitoria Rage cuya tan nueva estrené Vitoria Rage de la Comunitaria Patricia pues mira pesa más que la mía 10,04 y vamos con la bicicleta del Comunitario Juanjo esta no tengo yo ni que hacer fuerza una Giant o Giant 8,620 8 con mucho pesa todavía y ya que estamos vamos a medir los manillares para que los que no lo sepáis yo no lo sabía todos los de las bicis de carretera suelen ser suelen ser del mismo de la misma medida que son 42 centímetros si en total de agarre son 40 si más o menos luego lo que sobresale para afuera 44 bueno según si lo pones aquí y quitas esto son 42 ahí son 42 son todo igual 42 es la parte de aquí que más sobresale y en el agarre que hice para aquí es de unos 40 claro de agarre 36 no poco menos 35 36 o las curvas y tal son todas por el estilo y ahora vamos a hacer una comparativa de circulación de ruedas correcto Paquito quiere una bicicleta de más de 40 años 1, 2 y 3 a ver cuál se frena antes y estamos haciendo una comparativa yo creo que efectivamente la de Paquito la de Juanjo ya ha parado la de Patricia acaba de parar y la de Paquito que tiene unos cuantos años 40 años largo ahí lo veis yo la verdad es que y Juanjo la da más rápido más fuerte que vosotros Hacho si es que esto que te digo yo que esto ahí ha ganado para que veáis las cosas viejas ya quisiera muchos cambios de los que hay ahora cambiar de fino como cambia este Hacho yo lo hago así clic 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 y luego lleva como es el micrometrico ese en el plato que si te goza la cadena cuando sube mucho le da dos un campanolo mirach y eso va si eso va que quede un campanolo mirach probaba con el típico este de aquí si pero es que esto lo llevaba antes de aquí que las manetas iban aquí lo que pasa que ya no se oído si fue Natalia o bien fuese antes de que la tuviese Natalia esta bici se la regaló la comunitaria Natalia a Paquito 206 pues nada ha ganado el concurso de rodaje ha ganado nos vemos en la próxima ahora si chao no 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 no